Ya, vas a cenar con tu esposa, piquitaca, sabroso. Hermanos, mando un fuerte abrazo. Que se dé. Cuídate, quiero saludarte. Bueno, mi gente, ya estamos activados. Me voy a despedir con una cancioncita o más, y chao. De un grupo que me encanta a mí. Voy a poner una que de repente la gente la va a sacar rápido, las que conocen, pero de unos grupos que me vacilan. ¡Y nos vamos! La manito viene dando por la fiesta, capitalizando los 70 y los éxitos para el amor, señoras y señores. ¡Dice así! A ver, mi gente, ¿quiénes son? La conocedora. Poco a poco te querías. Tanto y tanto me engañabas Que mi mundo es un desierto En silencio y sin tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Poco, poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Cómo no seré más